Estás enamorada de mí, ti solo quiere tu pin Crees que ella es feliz, na-na-na-na-na Compra un vuelo a París, crees que el amor es así Crees que ella es tu queen, na-na-na-na-na La gente quiere ser muy buena y el estilo no le llega Solo confío en colega, solo confío en cole-le-le Van hablando de todo el mundo, también pienso en ella todos mis segundos Sonrío por fuera, por dentro me hundo, esto es versátil si no me confundo Niño con ganas de comerse el mundo, no veo la luz, otro lo ven oscuro Digo la verdad, yo nunca lo censuro como mora Benny, Benny, Benny Jr. Estás enamorada de mí, ti solo quiere tu pin Crees que ella es feliz, na-na-na-na-na Compramos la París, crees que el amor es así Crees que ella es tu queen, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Nena, tengo el ritmo en las venas Ese chico me da pena tirándole a mi nena ¿Tú qué vas a hablar? No sabes de nada Ponte a callar o a pensar, no a mirar Que aquí no tienes nada, de mí no lo esperabas Que te llenara grata, te he estado preocupada Me metí en la cena, me dicen que no Me dicen que soy el mejor, que lo hago en modo hardcore Me dicen quién yo soy, yo sé muy bien quién soy Yo soy de esos, que no hablo a la espalda por pesos Ni a los amigos los cambio por besos Está enamorada de mí, ti solo quiere tu pin Cree que ella es feliz, na 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 Compran vuelo a París, crees que el amor es así Cree que ella es tu queen, na 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.